Sí, la voy a grabar. Es una serie de Marcelo Ferrari, es un proyecto muy lindo que se llama Puerto de Hambre, que es una historia verídica que sucedió en un puerto que existe, que se llama Puerto de Hambre. En 1500 llegaron unos colonizadores españoles y nos llegaron todos los barcos y se empiezan a morir de hambre. Y esa es la historia principal. Y vamos, nos vamos, el equipo se va a dos meses. ¡Ah, caramba! Sí, a Punta Lena. ¿Y hay canibalismo, leninismo o no? Espero que no se coman entre ellos, si es lo único que espero yo. Para no preocuparme. No, es un proyecto muy bonito. Oye, ¿y teleseries te llaman la atención de nuevo ver a poder participar? Sí, me encanta, me encanta, sí. ¿Hay algún canal de preferencia que te gusten las teleseries o no? O depende básicamente del proyecto que llega. Depende del proyecto, de quien dirige, del guión, de tantas cosas, pero no tengo una predilección. Aunque donde más he trabajado es en el 13, claro. Sí. ¿Dani, a ti te gustan las teleseries? Y en mega. Sí, me gustan todas las cosas. Y en mega, en mega. Sí, me gustan todas las cosas, me entretengo mucho en una teleserie como yo soy muy parlanchín y sociable. Obviamente trabajar en equipo, la última que trabajé fue Peleles. Entonces, Junta ahí con Claudio Arredondo, con el Néstor Cantillana, con Mario Orton, Cristian Campo. Bueno, con todo hicimos un, nos íbamos a comer, buena onda, el pizquito sour. Claro. Es simpático, claro, es todo el día, es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Me gustan las teleseries, pero las series permiten esa concentración. En una teleseries son dos, a veces tres unidades y cada unidad tiene que entregar, saber entregar 33 escenas grabadas durante el día. Por lo tanto, si contáis las tres, son como 100 diarias. Tampoco hay mucho tiempo para desarrollar el personaje. Nosotros los 80 grabamos cinco escenas diarias. Entonces, el cuidado que hay también de la ambientación, las cosas, repetir, poder hacerlo, la concentración, es diferente. Entonces, obviamente, una serie para uno es más gratificante, es más concentración. La otra es más rápido, es más vertiginoso. Por eso es difícil también, y cuando una teleserie logra tener buenos resultados, como Macho, por ejemplo, o Teleseries que, o Emblema, es un orgullo. Soltero otra vez, por ejemplo. ¿Ustedes se conocieron en el área dramática de Megapé? No, nos conocimos desde antes, porque el haber entrado a estudiar teatro en donde Gustavo Mesa, en la Escuela de Imagen. Yo en la Chile, y yo tenía una, hicimos una, el año 92, 93, hicimos una obra que se llamaba Los Monstruos, con Roxana Naranjo. Y era un curso, me dijo, mañana vienen todas mis compañeras, dice, somos un curso de puras mujeres. Y la invitó al estreno. Y ahí la conocí, y... ¿Pero fue a flechazo inmediato? No, pero yo le comenté que me gusta tu compañera. Ah, pero al tiro. Claro. Porque hay ciertas parejas que se conocen antes, pero no se dan mucha bola, y... Ah, genial, ahí pasó a la verte. No, claro, ella no me daba ninguna bola a mí, pero claro, yo tenía... No lo pescaste mucho... Quizá me caía súper bien. Era súper simpático. Era súper simpático. Vine cerca. Escribe, re bonito. Sí, vine cerca. ¿Y cuándo empezó a mutar entonces eso de pasar de ser el simpático a tener una atracción? Bastantes años después que trabajamos juntos en una de las series, y nos empezamos a caer un poco más bien de la cuenta. En piel canela, ¿o no? En piel canela. Sí. ¿Y cómo surgió ahí el amor? ¿Qué se conoce entre escena y escena conversando? No, se fue. No, es natural, como todas las cosas. Uno conoce a una persona y de repente... Surge el amor. Ocurre la magia, claro. Ocurre la magia que es esa tela... Y surge el amor. Esa tela invisible, logra los ojos traspasar ciertas cosas y uno se siente enamorado por eso. ¿Ayuda a ser de pareja en la teleserie? ¿Ayuda a poder generar alguna química en especial? No necesariamente. No necesariamente. Si todas las cosas son... Porque uno podría poner con todos los compañeros de trabajo, imagínate. No necesariamente. No, pero cuando se genera ya previamente una atracción, me imagino que quizás estar en el personaje, o nada que ver, se separan perfectamente esas dos áreas. Yo creo que eso se separa. O sea, por ejemplo, yo trabajo en los 80 con Cati Cobalesco, trabajo en otras teleseries con otras colegas y no... No sucede, las cosas son naturales y son humanas, se entienden y la otra persona ve la intensidad en los ojos del otro y ve si es verdadero o no también. Porque la gente cree también muchas cosas de los actores porque... Ah, ellos están acostumbrados a trabajar con las mentiras, con la emoción, con eso. Se cree en el cuento, se posee... No, si la cosa somos seres humanos como todo el mundo y la gente se enamora en un banco, en un colegio, se enamora un alumno o una profesora, se enamora la gente en la micro, en el metro, en cualquier parte puede suceder ese milagro. Oye, y a propósito que estamos hablando de eso, existe, creo yo, en las generaciones nuevas, todos mucho más rápidos, más fugaces, quizás una discusión, dos discusiones de inmediato regeneran, quiebre la relación. Existe menos ánimo de intentar. Ustedes que han pasado las de Kiko y Kako juntos, ¿cuáles podrían ser, no sé si secretos, o los ciertos códigos que se manejan para poder mantener una relación tan larga? Sabemos, realmente. No, déjame. No estamos para aconsejar a nadie. Pero han pasado por esas de las crisis de los siete años y toda esa cuestión que se dice. No, crisis, crisis, no. Hacen crisis, no, no, llevamos bastante bien y... Claro, como todo el mundo tiene sus peleas, somos personas diferentes y... Como todo el mundo tiene sus crisis. Claro, y como Renovación Nacional tenemos nuestras crisis y como la Constitución tenemos nuestras crisis, tenemos que ponernos otro nombre, pero somos una nueva mayoría que estamos aquí aferrando. Ahora, como Errene, ¿no es el mejor ejemplo? Porque si fueran como Errene ya estaría cada uno por su lado. No, cada uno por su lado, pero bueno, a nosotros no ha resultado, llevamos 13 años y... Pero las generaciones jóvenes hoy día, bueno, a lo mejor ellos tienen su propia verdad, su propia forma de hacerlo, yo no, nunca he aconsejado a nadie de fórmulas ni de cosas, ni las busco tampoco. ¿Son muy diferentes ustedes? ¿Piensan diferente en varias cosas? En muchas cosas, sí, somos diferentes, claro, en temperamento, en cosas... Yo soy callejero, me gusta salir, me gusta la verte más casera, más piola, más de amigo, más de estar en la casa. Yo, bah, converso con todo el mundo, aunque no conozca a alguien y si la persona me habla en inglés, yo en inglés trato de comunicar. El blablabla que la hay metido, la hay metido. Y tú eres más casera, a ver, ¿te gusta mucho cocinar a ti? Sí, me gusta cocinar, me gusta estar en mi casa. Tengo una hija de 19 años, entonces mi vida siempre ha sido en torno a mi hija, a mis hijos, a mi casa, a mis amigos. Oye, como buena italiana me imagino especialidad en pasta, ¿no? Sí, también, sí. ¿Cuál es tu plato fuerte ahí? El caballito de batalla. No sé, eh, eh, por pete. Son como esas albondillitas de carne que hacen una salsa de tomate con bolitas de carne. ¿Como esas que hacían en el padrino? En el Liguria, claro, y en el Liguria de repente tienen. También tienen de esas, polpete se llama. Polpete, así le decía a mi mamá por lo menos. ¿Y ese es tu plato fuerte? ¿Tú la cocina le pegás ahí, Daniel? ¿O andás ahí bateando ahí? Nada, nada, nada. Huevo frito, huevo revuelto, cosas así, un bistoco, papas fritas. Pero nunca aprendí una cocina, no, no. ¿Un bistoco, papas fritas? O sea, yo como, yo como. ¿De a dónde? No, de a dónde. ¿Ni los cereales para el desayuno? No, nada, no sé, ni qué vas a lanzar a mi chula. La sopa pa' uno. No, yo le voy a decir mal. Mira, si no hay comida en la casa, claro, salgo por ahí, pero a veces ni cómo, así no. No es el tema, así, pues a mí no. Y tú que tenías una mirada política súper interesante y la hablábamos la otra vez, me gusta la mirada política que tenés tú. Compañero, yo he finito. Ahí cuando están viendo las noticias, por ejemplo, en algún momento, ¿piensan también políticamente diferente o no? No tanto. Ah, no tanto, ahí encuentran más similitudes. No, pero la Berta vota, por ejemplo. Sí, pues tú no votas. No, no. O sea, hay una esperanza, la Berta tiene más esperanza que yo. Es más fe, es más espiritual, por ejemplo. ¿Por quién votaste en la última? Por la señora Michelle. Ah, ya, por Michelle. ¿Y me habías votado también antes por ella? Sí. Ya. ¿Tú no, Niai? No. ¿Qué pensáis de la señora Michelle? Bien, respeto su... La respeto como ser humano, obviamente, y todo lo que le sucedió históricamente a su padre, las vejaciones que sufrió en Villa Grimaldi, me saco el sombrero con ella, pero obviamente no creo en el proyecto, ni en la gente que en el conglomerado, no creo en eso, no creo en este pacto, que... No creo que esta es una democracia que finalmente va a dar una salida para que la mayoría que padece este sistema tenga ciertas soluciones. Yo creo que eso está sellado, es un candado chino en el cual todos ellos participan. Claro, pero no es una mala persona, es una buena persona y es lo menos peor que tenemos. Lo menos peor. Eh, ¿qué cara ponés tú? No, somos... Somos libres de pensar lo que queramos. ¿Nunca se ha generado una discusión, por ejemplo, con un tema político? No. ¿No? Así como que estén comiendo de repente el domingo en la mesa, empiezan a hablar de noticias, ¡Ah, me voy de aquí! No, con los problemas domésticos que uno tiene va a pelear por otra gente. No, con los problemas domésticos que uno tiene va a pelear por otra gente.